Vamos a empezar con Durero, es el gran Durero, es una persona que cuanto más se le estudia, cuanto más se ven cosas suyas, más sorprende, porque es un pintor absolutamente intelectual, al mismo tiempo tiene una técnica perfecta, ojo, se pueden tener buenas ideas y no tener técnica, el resultado es funesto, pero es que Durero lo tiene todo, es una persona enormemente intrigada, que viaja de un lugar a otro, le vamos a encontrar, y vamos a empezar con esta obra que tenemos delante, con ese Adán y Eva, como todos habéis visto mil veces, donde va a estudiar los textos antiguos, donde va a darse cuenta que la belleza de los clásicos reside siempre en la proporción, donde va a cambiar el canon, siempre siete cabezas, es más pequeño que nueve cabezas como proporción, os recuerdo, no os lo voy a explicar ahora, el canon clásico de los griegos, entonces Durero hace las figuras más grandes, este Adán y Eva son absolutamente imponentes, están hechos sobre madera, sobre tabla, y con la técnica que él ya conoce de aceite, de óleo, sobre tabla, que nos da esas superficies preciosas, brillantes. Esta obra es de 1507, os digo porque luego volveremos a hablar y veréis por qué, os lo comento. Está en el Museo del Prado y la podéis ver en cualquier momento. Tenemos aquí también a un Durero ya no solamente teórico, sino observador de la realidad, y esta es una característica de los Países Bajos, observan la realidad, observan el paisaje, la naturaleza, esta liebre, les sirve para darse cuenta de cómo un pincel, de cómo un dibujo, de cómo el color, cómo la acuarela, porque va a ir introduciendo todo, son formas de expresarse. Tenemos ya a un Durero que está en distintas ciudades alemanas, le hacen muchos encargos, esta es una de las imágenes de la Virgen del Rosario, donde fijaros que mezcla un santo domingo, le tenéis ahí a la izquierda, porque es el creador del Rosario, tenemos su autorretrato allí al fondo, y cómo va a ir retomando y utilizando todo lo que para él va a ser importante. El retrato, pues le interesa, aquí lo tenéis, retrato moderno, con fondos planos, no se apoya en paisaje, entonces va a ir mezclando todo. Este es Fugger, es uno de los grandes banqueros, por cierto, de los que luego vienen a España con Carlos V. Esta imagen es una de las últimas que la hace, son los apóstoles, con ese tamaño enorme, igual que Adán y Eva, y su autorretrato, un autorretrato en el que veis el paisaje en el fondo, es decir, que ha tenido una relación con los Países Bajos, claro que la ha tenido. Ha sido amigo de Patinir, hasta el punto que ha ido hasta la boda de Patinir, en el año 21, 1521. Luego hablaremos de Patinir porque es el creador del paisaje, se cambiaban los pinceles. Recordar esa anécdota, no sé si alguno de vosotros se acuerda, pero la conté hablando de Bellini, porque Durero no solamente va a los Países Bajos, sino que va a Venecia también, y tenemos cómo aporta sus novedades en esta fantástica Cristo entre los doctores, donde las manos, hay un tratado de manos, de cómo están abiertas, cerradas las manos jóvenes, de ese Cristo joven frente a las otras manos más viejas, pero también cómo introduce distintos caracteres, la mofa, la ironía, el dramatismo, todo aparece representado en Durero, y al lado de eso fijaros qué poesía, una simple ala de un pájaro. O estas acuarelas, es el primero que sobre la marcha trabaja, pero no le daba ninguna importancia, y hoy estas acuarelas podemos hablar a lo mejor de toda la pintura japonesa, con esos colores casi como fosforitos, fluorescentes, y es un maestro del grabado. No os olvidéis de que en Alemania es donde se llena de grabadores, precisamente por el descubrimiento de la imprenta. Él es el primero que graba un apocalipsis uniendo la imagen con texto, y eso a partir de ese momento va a tener un éxito tremendo. Esta es una de las obras, bueno, os pongo, hay tantas, La melancolía o El caballero y la muerte, que es el que os acabo de colocar. Durero, solamente tendremos que hablar de grabadores con un Rembrandt o con un Goya, pero es el gran grabador por excelencia. Tenemos a un Kranach, también ahora seguimos en Alemania, y os he puesto la primera imagen, el retrato de Durero, porque Kranach era íntimo amigo de Durero, de Melanchón, y diciendo esto es que está inmerso por completo en lo que es la reforma protestante. Tiene unas imágenes, por otra parte, con un tanto, digamos, marierismo, y me estoy adelantando a una palabra que la voy a tomar como adjetivo, porque estas imágenes tan alargadas son más goticistas que renacentistas. ¿Cómo le da mucha importancia a los temas, a Judith y Olofernes, será este, o Venus y Cupido, que es el anterior, es decir, la mitología también está, y cómo le da una importancia tremenda, lo vais a ver enseguida, Federico de Sajonia, otro protagonista, aquí, a las princesas de Sajonia. Los príncipes alemanes no son como los señores italianos, son muy diferentes. El lujo, la ostentación, la moda, los tejidos, aparecen reflejados también en Kranach, incluso en imágenes como esta imagen que quiere ser la virgen con el niño, donde lo que estamos viendo es a una noble, claramente. Os he puesto esta imagen porque es muy rara, no existe esta iconografía, es esa frase de dejad que los niños se acerquen a mí, que se atribuye a Cristo. Fijaros cómo aparece aquí rodeado de gente de ese momento alemán, de esa Alemania del siglo XVI, donde aparece esa imagen totalmente novedosa. El Kranach que hace iconografía nueva hay que tenerlo muy en cuenta. Fijaros que Eva o que Adán, no os olvidéis también de las doctrinas nuevas del luteranismo. Grüneval es la otra imagen que tenemos con este retablo, hoy está en el Museo de Colmar, era de un monasterio de Ilseermay, donde aparecen esos cristos casi putrefactos, fijaros, que después van a causar esa impresión tan enorme en Bacon, el pintor del siglo XX, del que ya en otro momento hablaremos. Grüneval es con estos colores casi como fosforitos que utiliza en alguna ocasión, con estas fórmulas tan dramáticas, tan terribles, tan de recrearse en lo feo, por decir de alguna forma. Ojo, lo feo ahora es un sinónimo de maldad, pero luego será un sinónimo de valor añadido. En el siglo XX lo feo es un valor añadido en muchas ocasiones. Dejamos a Grüneval, Alemania, y nos vamos rápido a sus contemporáneos de los Países Bajos. Tenemos a un Patinir y a un Bruegel. Esta es una de las imágenes que refleja lo que es la creación del paisaje. Madera, es decir, tabla, una preparación especial, el punto de vista muy alto, siempre organizado el paisaje en líneas horizontales, y sobre todo el óleo. Es esa sensación de introducir algún elemento con una visión de marketing espléndido. Vamos a ver, la gente le gusta la obra de arte, pero ahora no todos son católicos, ahora también hay protestantes, pero también hay comerciantes que pueden llevar esta obra a venderla afuera. Esto es lo que hace Patinir. Nos va introduciendo unos paisajes reales con, fijaros, ahí al fondo, el puerto que hay y la ciudad, la podéis ver perfectamente, es Gante, en algunas ocasiones en el puerto, se puede ver perfectamente todos esos puertos que hoy tenemos, que es Ámsterdam, que es Rotterdam y Amberes, toda esa zona del norte, donde se van a establecer las primeras rutas comerciales con Portugal y con toda la parte ya, en un siglo siguiente, de las Indias orientales. Patinir utiliza el paisaje como protagonista y luego introduce alguna figurita como para que se llame de otra forma, como el paso de la laguna Estigia, o San Jerónimo, o las tentaciones de San Antonio, o el descanso en la huida a Egipto. Pero, a propósito, os lo vuelvo a reflejar para que veáis la gama de verdes maravillosas o la gama de azules. Y Bruegel es el que sigue esta tradición de la observación, de pintura hecha con lentes de aumento, de narrar muchas historias, pero de meterse en lo cotidiano. ¿Quién no ha visto un paisaje nevado de Bruegel? ¿Quién no ha visto unas fiestas populares de Bruegel? Con ese color, ¿quién no ha visto esta boda, por ejemplo? ¿Cómo la gente se divierte? ¿Cómo ya no es la religión? Son los protagonistas, la propia ciudad, los propios personajes, es lo pintoresco, lo que aparece unido en muchas ocasiones a ese color tan bello que produce el óleo. Fijaros también un Bruegel que se mete en otros terrenos, no solamente lo popular, sino que tiene esta imagen de la Torre de Babel, donde si podéis ver todos los detalles de los arcos, de los personajes. Como todo Bruegel va a tener mucha importancia, se va a extender en todo lo que es el ámbito europeo y luego ya va a salir de las fronteras de Europa gracias al grabado. Muchas de estas obras están grabadas y algunos de estos autores, como el caso, por ejemplo, de Durero, se mete incluso en un juicio porque le están copiando sus obras otros grabadores diferentes. Gana el juicio. Esa es una anécdota muy divertida. Como es el primer logo que aparece en la historia del arte. Vamos a buscarlo, porque hemos, bueno, en otro día, porque me parece que estaba mucho antes y no lo vamos a encontrar. Buscar el logo de Durero, una A y una D, porque todos los logos ahora contemporáneos, la firma es algo importante, es algo que es el reflejo de una marca. Durero es uno de los primeros que hace su marca, su logo, y para luchar precisamente con la gente que le está copiando. Y quiero terminar este grupo con esa ironía, con ese, digamos, sentido crítico, como hay textos concretos, el pez gordo se come al chico, o como al final, fijaros qué divertido, al pez gordo, al abrirlo, está todo dentro. Entonces son esas pequeñas frases que aparece popular. Son como, bueno, ironías populares, alegorías también populares.